Comenzamos paseando porque el mochilero cada martes nos lleva a conocer un lugar muy especial y en esta ocasión se trata de Esparza, allá en la provincia puntarenense. Sí, 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 cerca de lo que es el corazón de la perla del Pacífico, ¿verdad? Nos fuimos a conocer estos sectores y bueno, nos fue muy bien, trajimos imágenes que les vamos a presentar inmediatamente. Algo tiene que ver con una novia. Así es, y con un historiador, así es que no se pierdan estos protagonistas de la siguiente historia porque el mochilero junto con ellos dos hicieron de las suyas en este buen paseo. Vamos a ver. Este gusto que están observando en este momento le pertenece a Diego de Artieda y Chirino, fundador de la ciudad de Esparza. Hoy, un cantón de esta linda provincia de Punta Arenas. Vamos a conocer este lugar y vamos a invitar a dos personajes, bueno, queridísimos de este pueblo para que nos acompañen. Así que, vamos. Si llueve, yo voy a cuidarte, yeah, yeah, para enamorarte. La primera persona que nos va a acompañar hoy es Doña María, una mujer que hace 12 años se viste todos los días de blanco, de novia. Ella nos va a acompañar, vamos a buscarla. María, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Echando palanca. Gracias a Dios, así es. Tanto tiempo sin verlos. ¿Estás lista para ir a pasear? Estamos listas. Yo hoy voy de mochilera con ustedes. Sí, absoluta. ¿Tiene la mochila lista? Totalmente lista. Entonces, vámonos. Está bien, vaya, traigase la mochililla y nos vamos. Eso. Ok, perfecto. Ahora sí, Mari, un montón de vestidos tiene usted ahí. Yo, qué lindo. Yo. Y ese fresquito, y ahí hay otros más, más, más bonitos y más cortos. Y este, ese es el bikini mío. Ah, ese es el bikini, por si tengo que ponérmelo y chupulón, ¿verdad? No hay problema. Este es el bikini mío, ¿verdad? Este es un poquito más provocativo. Ah, no me digas. Así que, ¿verdad? Hay que llevarte todo porque no nos hagan. ¡Bandío, Mari! Vámonos. Eso, vámonos, Mari. Eso. Qué manera. Doña María, hay una preguntita. ¿Por qué es que usted se viste así hace 12 años, como una novia? Bueno, porque esa es mi forma de honrar a Yahweh. Yahweh es nuestro padre celestial. Y además, soy muy feliz también así. Doña María, a ver quién más nos va a acompañar. Don Marcos Hernán Elizondo, el historiador del pueblo, para que nos cuente los detalles. Don Marcos, ¿todo bien? Todo bien, ¿pura vida? Sí, listo, listo. La veo muy contenta usted porque va... Claro, vamos a chilear, pero no vamos a estar contentas. Yo la llevo. ¿Vámonos? Bueno, vámonos, a ver qué es la cosa. Bueno, mochilero, estamos llegando a uno de los tesoros naturales más lindos que tiene Esparza. Aquí está el que nos va a llevar, don Wilber Calderón. ¡Ole, hombre! Muy bien, muy bien. Bienvenidos a Esparza. Cataratas le encanta un lugar único en Esparza. Muy bonito, como su palabra lo dice. ¿Para qué? Si así es la vida. Hay que vivir, la, 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 la. Voy a venir, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a venir, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a vivir el momento, para entender el destino, voy a escuchar el silencio. Wilber, ¿qué tesoro, qué joya tienen ustedes aquí? Sí, un lugar muy bonito, natural completamente. Ahorita está sucio por las constantes lluvias de esta semana, pero ya para verano es un lugar lindísimo para venir a disfrutar, a nadar. Para verano es un lugar lindísimo para venir a disfrutar, a nadar, 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 a nadar. Qué tirada, como quedamos de barro, todo el asunto, estamos listos para la foto, Marquita. Después de ese viaje a la catarata, no se ha tapado. No, la ventaja es que aquí tenemos un balneario del pueblo que es una maravilla. Cuando hace mi cabeza, nena, todas horas, cada segundo, cada segundo me da vueltas tú. ¿Cómo le vas, mi amigo? El balneario Pavorreal, aquí en Esparza. ¿Pero qué me le pasó? ¿Por qué vienen tan embariolados? Ay, hombre, no es que andábamos en una catarata y vea cómo salimos. Y aquí está la piscina para que ahorita vayan a la ducha, se refresquen y se den un chapuzón. Conocer lo que desconocer, yo me convierto en lobo después de la toser, si no tuviera mi loba pa' que la descoces, me voy con la manada hasta que me destroce. ¡Eso, chiquillos! ¡Veo mi bikini! ¡Aquí está 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 mi bikini! Por ti me la paso, imaginando que. ¿Huele rico aquí, Marquito? Sí, es que esta es la chicharronera 3J de Guanilama, donde hacen unos chicharrones deliciosos. Ay, ay, ay. Más ahora, si no te lo diga Yaritza. Hola, buena, bienvenidos, pasen adelante. Gracias, Yari, pura vida. ¿Vienen con hambre? ¿Con bastante hambre? La verdad, vengo que me como un chancho, así que vinimos a buen lugar, ¿verdad? Qué buenos chicharrones hacen acá. Ah, bueno, oigan, qué manera. Entonces, vámonos. Mira, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo. Por tus ojos me muero. Ahora sí, miren qué rico se ve esto, ¿ah? O sea, bárbaro, ¿ah? Marquitos y Doña María, con el mochilero se pasan a muchas cosas, pero, hombre, no. Buen provecho, entrémosle, dele. No de quererte como yo te quiero. Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante. Y entre tus sueños yo quiero enamorarte. No soy tu dueño, solo quiero abrazarte. Los queremos invitar, por favor, a que vengan a conocer Esparza. Es un lugar lindísimo, ustedes ya vieron todo lo que se puede hacer acá, pero también recojamos la basurita en cualquier parte del país donde estemos. Recojamos la basura, seamos saciados y reforestemos, ¿verdad, don Marco? Exactamente. Aquí hemos sembrado un palo de aguacate, que es la fruta más buena que tenemos aquí. Estamos en temporada. Reforestemos nuestro país, recojamos la basura, demos el ejemplo a todos los otros países de que somos un país limpio. Reforestando el país y un arbolito de aguacate, qué manera, ¿verdad? Aquí Esparza es las mejores tierras para sembrar aguacate, es el fruto de calidad. Así que ya lo saben, ensuciémonos las manos por Costa Rica, el país más bello del mundo.